Con la suerte y cañeas de los días Con la herida y en tu hogar de tu orgullo ¡Ay, mamá! Y brinca por el mundo sobre el mundo Y por qué no conté en el dolor Me colgó toda la falta de responsabilidad Y yo alcanzaba el último yo Preguntaba que yo le dije Que tu corazón ya me dejó Y no le pude decir Y por la vez me sacaba Me pude en la cama como me va a cantar Y la cara me ha dejado Y la cara me ha dejado en el dolor En mi casa me pudo en la que iba a amar ¡Viva, viva, 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 Palmas arriba arriba, palmas arriba, palmas arriba Que yo me regalo, que siga Que yo me regalo, que siga Y esto no se escucha Y esto no se escucha Buenísimo, saludos a todos ¿Cómo están mi gente? Muy buenas tardes Y esto no se escucha 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 ¡Suscríbete al canal!